No llores no muchacha, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo nuestro pecho de hoguera de un querer Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos El sueño de querernos ya vez no puede ser Bailemos como antes cariñito Abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos Bailemos que no vean tus pupilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos puede arrancar un sollozo Por mi amor y por tu amor siempre estarás en mi desvelo Como una estrella del cielo prendida mi corazón No intentes revelarte, lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que nos hunda un mismo sentimiento Y encienda en nuestro pecho la antorcha del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera la eterna soledad No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones El tango ya terminas salgamos a llorar Bailemos como antes cariñito Abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos Bailemos que no vean tus pupilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor Siempre estarás en mi desvelo Como una estrella del cielo prendida mi corazón